Evangelio de hoy, viernes, 15 de julio, del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Hoy Jesús nos invita a nunca dejar de orar, dejar de hacer el bien. Jesús está con nosotros cada día, cada instante de nuestra vida. Su amor nunca descansa. Así que nosotros tampoco dejemos entonces de hacer el bien, cada día. Esta es la enseñanza del día de hoy pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana.